Papá Colpinito Soy de nacimiento Papá Colpinito Soy de nacimiento Nací en esta tierra De la gente buena Nací en esta tierra De la gente buena Papá Colpinito Salí de mi pueblo Papá Colpinito Salí de mi pueblo Con mucha nostalgia Y nuevos horizontes Con mucha nostalgia Y nuevos horizontes Salud Fernando Silva Goza, goza con esta canción De nuestro querido barrio de Ainampampa Vamos Fernando Papá Colpinito Salí de mi pueblo Papá Colpinito Salí de mi pueblo Con mucha nostalgia Y nuevos horizontes Con mucha nostalgia Y nuevos horizontes Papá Colpinito Vuelve a tu tierra Papá Colpinito Vuelve a tu tierra De ahí te esperan Tus padres y hermanos De ahí te esperan Tus padres y hermanos Música 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 Me creeré muy pronto Regresaré Hacia mi pueblo Yo volveré Música Ahí en la plaza Encontraré Con mis amigos Yo gozaré Música Me creeré muy pronto Regresaré Hacia mi pueblo Yo volveré Música Ahí en la plaza Encontraré Con mis amigos Yo gozaré Así amigos Pampacolquinos A divertirse Con las nuevas canciones De los hermanos De la con En la plaza Grande Juan Pablo Vizcarri Guzmán Música 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 Música